Al final hemos visto como lo que entendían como un baño de cristal de cara a que la marca va y te dicen no, no, es que esto como te cuesta esto, pues ponle este precio. Yo quería hacerte hincapié. Sí, pero no es lo que quiero. Igual que por ejemplo en el corte, para mí la evolución, aquellos que ya están en ese punto chapó tienen que seguir haciéndolo por ahí, pero los que puedan dar ese salto cualitativo y pasarse a que su reconocimiento sea el corte o el color, igual que hemos hablado de que el complemento debería ser el peinado, debería ser el complemento de cortarse y si no te peinas no pasarse nada en un momento determinado porque tú llevas el sello de la casa cuando te has cortado el cabello. En el tema del color nos encontramos con lo mismo que a veces por eso, por la competencia, por la ubicación, por todos los factores que rodean a tu salón, decides en un buen momento poner el precio del color de raíz para gancho del cliente en un precio muy bajo. Entonces todos los servicios que consideras que son complementarios al del color ocurre exactamente lo mismo. Te lo vas poniendo muy bajo. Por debajo de ese servicio que originalmente lo pusiste bajo para captar clientes y los complementarios van todavía por debajo de él. Sí, sí. Yo no puedo lanzar aquí estrategias, muchas de las que yo hago, porque no las recomiendo, porque las hago porque hago prueba-error y si no funcionan me las quedo y si no, mismamente porque me valen después para mi consultoría y para mi experiencia a la hora de asesorar. Claro. Pero dos cosas que tenemos que tener en cuenta es si es rentable la aplicación de color por sí sola y puedo permitirme hacer aplicación de color a los clientes con el peinado o con el tratamiento o realmente lo primero que tengo que hacer es valorizar mi servicio de color en las raíces. De forma individual. De forma individual, efectivamente. El color, cuando yo lo aplico en las raíces, cobro tanto y esto tengo que calcular que los 10 minutillos que tardo en darlo, más lo que me cuesta a mí el color, esa sería una fórmula rápida. Pero a partir de ahí, ¿el complemento que sería el baño de cristal? Pues yo animo al resto de los compañeros a que sea al menos igual que la aplicación de color de la raíz. Sé que esto puede resultar una burrada, pues depende del salón del que nos esté viendo, pero te digo igual porque en muchas ocasiones el valor, el color de la raíz está muy bajito, es donde los salones a veces utilizan grandes marcas, muy bien posicionadas, con un precio de tinte para que me entiendan ahí. Y con un coste de color muy alto. Muy alto y donde la aplicación de raíz da muy poco margen y no argumentamos bien el resto de los servicios complementarios como para que el cliente nos compre el baño de cristal. Que es una cosa que vemos justamente en el módulo número 3 de IBM, donde realmente vemos que por una parte, para calcular el rendimiento que yo tengo, porque al final tu negocio va a ser rentable en base a si cada uno de tus servicios de forma individual está pensado de forma rentable. Que eso no quiere decir que todos tengan la misma rentabilidad. Yo puedo tener un gancho de tener uno a un 10% y en otro a un 50%. Y que cuando se complementen incluso haciendo acciones o generando ese cross-selling, ese cruce de servicios, realmente me sirva para dejar un menor margen y me queden un 30% que es el adecuado. El otro día hablaba en la entrevista en la semana pasada con Carlos y decía ¡Ostras! En reuniones que hemos tenido y tal, pensar en que una peluquería, un salón de peluquería tiene más de un 20% es algo como que prácticamente no existe en España. Claro, esto sucede porque prácticamente nadie ha hecho, que se asocia mucho siempre a van, esos restaurantes es el escandallo de costes. O sea, escandallar es realmente ver qué te cuesta los 10 minutos de poner, qué te cuesta el tinte, qué te cuesta el tiempo del trabajador y luego se aplica en los gastos generales, pues lógicamente te cuesta X el servicio. ¿Qué es lo que pasa? Que si le subo el producto que me ha costado muy caro, le subo el tiempo al trabajador, le subo los gastos generales y le quito el IVA, hay gente que no hace ese cálculo, pero cuando llega a final de mes no sabe por qué no gana dinero. Totalmente. Y esto me llama mucho la atención porque hay gente que... Me acuerdo de una frase que nos dijeron, que no sé si te acuerdas de Raúl y Rafael, que estaban aquí y decía ¡Es que esto no es de peluquería, pero es para llevar bien tu peluquería! Digo, ¿cómo bien es de peluquería esto? O sea, esto que estamos hablando de ir, no estamos hablando de técnica, pero es tu negocio de peluquería. No, pero hay gente que la palabra negocio, llevándola a la peluquería, le da un poco de vértigo. Por eso se ve aquí como un oficio artesano donde no... La rentabilidad y el negocio como parece que no son palabras que forman parte de... Claro, de esto. Esto que acabas de decir a mí es una de las cosas que más me llamó la atención cuando entré en el sector de la peluquería. Cuando veía que alguien cobraba, ejemplo, 25 euros por tintar la raíz y luego cobraba por la coloración ácida de medios y puntas 8, por darte un ejemplo, yo decía ¿Pero cómo puede ser que a una raíz así le cobres 25 y al resto del cabello, que es ya solamente por tamaño? O sea, ya solamente por tamaño. O sea, imagínate que ahora cogemos este producto y este producto y te digo que este producto vale un euro y este vale 0,10. Y dices, o sea, solo por cantidad no me cuadra. O sea, yo creo que el servicio de coloración ácida de medios y puntas, que es otro servicio al de corregir la raíz o al de cambiar el color de la raíz, el servicio adicional, desde mi punto de vista, debe ser más alto que el anterior. O como mínimo, igual. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Nosotros hemos comentado en alguna ocasión que el origen de todo esto también viene de la fuente de información. No se asesora en el momento adecuado. Hay muchos salones que deciden incorporar el servicio en la aplicación. Porque todo el mundo sabe que cuando un color está desgastado hay que teñirlo, hay que teñir las puntas y tal. Y cada uno elige la mejor herramienta que tiene en el salón o la que cree que es la necesaria para el cliente. Pero el baño de cristal, que fue el baño de cristal para nosotros, para los designers, pero para los clientes que sería por la coloración ácida. Ese complemento de, valga la redundancia, complementar el color con un color extra depende del asesoramiento que recibas, pues está bien jugada la estrategia o no tan bien jugada. La mayoría de los clientes vienen asesorados porque hay una parte comercial detrás que te dice, bueno, aplicas el color de la raíz, cuesta unos repitos o más, el cliente le cobras ocho, nueve euros y esto lo haces ahí, no te quita tiempo. Entonces, sin panarse, claro, no te quita, no te roba tiempo. No, no, pero no sería, es que me acabo de pensar así en alto y digo, no sería no te quita tiempo, sino no debería quitarte tiempo. Claro, no debería. Sería ideal que no te quitara tiempo. Pero lo que pasa es que al final te lo quitas porque tus procedimientos no son los correctos, porque no lo aplicas tal y como debías ser, porque no aprovechas todos los espacios y entonces eso le roba tiempo, le roba aplicación y luego además, es que, digo lo mismo, es que la gente está, pues que no cuenta el impuesto luego en el precio y luego si lo quitas no es ese precio. Y luego no cuentas el tiempo más el precio que te ha costado y esos seis, ocho euros que cobran se te quedan en cerro. Sí, de todas maneras, Pablo, yo quiero dejar claro una cosa porque este vídeo es apto para todo el mundo, o sea, tanto para los directores de salón como para los equipos, ¿no? Aquí no se trata de solamente jugar estrategias de rentabilidad, que es muy importante que el salón sea sostenible y que todo el mundo que está adentro pueda seguir trabajando y pueda hacerlo en la mejor atmósfera y con las mejores calidades y con los mejores salarios y con los mejores tiempos posibles porque ese sería el mejor propósito. Porque si no, también están apreciando también a la gente. Podría tener, efectivamente. La verdad es que el objetivo de hacer más servicios de color a un cliente no solamente es que gaste más pasta en el salón, que consuma y que deje más euros. Que sea un servicio excelente. Es que sea un servicio excelente. Es que el cliente cuando empieza a hacerse las raíces y servicios complementarios, su nivel de calidad de cabello es, se eleva exponencialmente y el de satisfacción va automáticamente detrás. Total. O sea, ahí ya obtienes un cliente más fiel, un cliente mucho más satisfecho, donde encuentras que ahí la profesionalidad que recibe a la hora de aplicarse en color es totalmente diferente a los de estos salones que van con el sube y sigue, que solamente son cuestiones de estrategia, pero que no son estrategias. Nosotros estamos hablando de fundamentos para que el salón funcione, pero ligados a la filosofía que tú tengas de calidad. Realmente, es decir, mis servicios son A, B, C, D, o mis servicios son A, B, C, D, E. De ahí lo que quieras. Por cuestiones de calidad. Claro. La calidad y la rentabilidad tienen que ir totalmente juntas. Pero aquellos que nos estén viendo que no sea como vender, 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 porque eso no es el objetivo cuando hablamos de rentabilidad en colores. Es rentabilidad. Además, tú sabes que me gusta utilizar esos términos de cualquier propuesta tiene que ser interesante para la empresa. Interesante para la empresa. Efectivamente. O sea, esos tres factores tienen que darse también bien y tiene que ser así.